Sole, Sole, salió todo como me dijiste ayer, ¿eh? ¿Viste? Yo me tenía fe. Tenía fe porque me entrenamos muy duro para esta pelea. Así que, bueno, salió todo como lo planeamos. ¿Cómo hacías para escuchar tantas voces en los rincones? Y las escucho, la verdad que ahí solamente, ahí arriba escuchaba la bol de rincón solamente. ¿En qué momento te diste cuenta que la pelea podía ser tuya? Yo pienso que en todo momento, pero momentos que estaban difíciles. En el primer round me di cuenta de que, no sé, se le notaba como que estaba cansada. Ya cuando estaba terminando el primer round, no sé por qué me dio esa impresión. No, a mí esa impresión me dio que como que estaba con bronca y con impotencia que no le salía la pelea que sin lugar a dudas vino a buscar, que es la que le dio tantas satisfacciones a ella. Sí, la verdad que sí. A veces a eso la estudiamos también, porque yo sé que a ella la trauma, a las boxeadoras que se le mueven. Así que, bueno, yo hice eso. Sí, pero no solo te moviste, sino que cuando tenías que intercambiar, diste golpes justos en el momento preciso. Mario me dijo cuando bajó del rin, tres meses estuvimos trabajando para esto. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, tuvimos que aflojar un poco, pero bueno, yo no puedo con lo mío. A mí me gusta ir al ataque y bueno, trataba de que es como que si caminaba mucho me aburría y yo es como que si pego sumaba puntos. Entonces quería ir y atacar y salir, pero por ahí me agarraba esa de... Vos sabés que siempre hay arriba de 10 campeonas del mundo. Y yo siempre digo cuando alguien es campeona del mundo, digo, se incluyó en el álbum de las campeonas del mundo. Algunas en la tercera hoja, otras en la primera, otras en la segunda. Vos y pegaste un salto. Sí, la verdad que sí. Estoy orgullosa de mí. Así que bueno, esto es algo que yo me propuse, primero ser campeona del mundo y acumular cinturones. Lo dije como una broma, pero bueno, ya tengo el segundo, en realidad es el tercero porque alguna vez salí campeona latina. Y bueno, mi cinturón desde la AMB y ahora tengo él. Este fin de semana vas a apagar la velita con doble, triple satisfacción. El jueves es mi cumpleaños. El año pasado no pude comer torta porque peleaba con la tigresa cuña. Así que bueno, este año contenta cantándome el cumpleaños. De hecho, se vio también que vos estabas mucho mejor en peso que tu rival. Sí, yo en ese sentido siempre soy... Siempre dije el día que yo no dé el peso, es como que... Porque yo pienso que el peso, el pesaje es lo más importante. Está bien, ¿de acá qué se viene? Campeona del Consejo y de la Asociación, en pluma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, ahora descansar. Yo siempre descanso dos o tres días, siempre mi equipo me reta porque... Estoy dos o tres días en mi casa y ya es como que me aburro, ya... No me dejan ir al gimnasio enseguida, así que bueno, no sé, vamos a ver. Yo voy a empezar a entrenar otra vez, sí. ¿Vas a sacar una foto de la corona y se la vas a mandar a este muchacho que está en Junín y le va a decir, mirá lo que yo tengo? Mirá, sí, mi vida. Está en Estados Unidos. Ah, perdón. Está con su hijita que la fue a acompañar, que salieron campeones del mundo, la hija de Lucas, así que bueno, muy contenta. Y sí, estaba él a la expectativa, a qué hora peleaba, se iba a juntar con los papás de los nenes allá, así que bueno, está re contenta. Bueno, te dejamos, yo sé que te va a costar mucho llegar a vestuario porque te van a pedir muchas fotos, pero quizás este era un momento que te lo merecías porque Soledad Matisse fue una campeona en silencio, pese al apellido pesado que lleva del boxeo, tanto de su esposo como el tuyo, le costó a todo mucho y todo llega. Sí, la verdad que sí, todo llega, de eso me di cuenta. Como dijiste, de verdad, yo meto en la bolsa a todo mi equipo que somos campeones en silencio porque nunca le pedimos nada a nadie, entrenamos solos, así que bueno, contento y esto es para ellos también. Felicitaciones, Soledad. Bueno, muchas gracias.